La exposición Alusiones Perdidas se exhibe en la Biblioteca Palafoxiana de Puebla desde el 10 de julio hasta el 20 de septiembre. La finalidad es difundir el arte y la cultura para los poblanos y visitantes. La exposición temporal bibliográfica Alusiones Perdidas, mitología en la Biblioteca Palafoxiana. Y en esta exposición nos hemos abocado solo a uno de los conocimientos irretornables y que expone la mitología, la cual sigue teniendo utilidad en nuestros días. Alusiones Perdidas está compuesta de 26 ejemplares de la literatura mitológica, entre los que destacan La Ileada de Homero, Hércules Coronado de Pedro Ramírez del Castillo, obras de Francisco de Quevedo con Enrico y Cornelio Verduce. En esta exposición vamos a encontrar 26 libros, 26 libros que hacen alusiones extraordinarias. Nos comentaba lo de la espada aquí Miguel, pero también la del atlas. La exposición se realiza con la intención de mostrar varias referencias mitológicas que se han perdido en nuestro lenguaje cotidiano y unificar el asombro y la cordialidad de la lectura y la reflexión. La Biblioteca Palafoxiana y la Auditoría Puebla sumamos esfuerzos para editar dos libros sobre la rendición de cuentas. Uno que se tituló Una mirada a la historia de las cuentas claras en Puebla y también Cuentas claras de Juan de Palafox y Mendoza. Con imágenes de Alejandro Sánchez, Maribel Espinosa, Noticieros Televisa.